... ¿Estantes previos a un desfile? Bueno, la verdad, a las cordias Porque uno empieza todo muy tranquilo, muy tranquilo Con muchas horas previas Y a último momento tenés los detalles Es más, me estoy a terminar de maquillar Me estoy a poner brillito en los labios Me estoy a ir a retocar el rimel La ropa todavía no, todavía nos falta un poquito Pero bueno, estamos acá ¿Y cuántos sentimientos? ¿Hay emoción, nervios, ansiedad? ¿Qué manejas por dentro? No, depende de qué tipo de ropa Pero más ansiedad Más porque ya querés que empiece y que salga todo bien Y por eso te toca una pasada que es medio difícil Una ropa que te queda más o menos o medio larga Lo que fuere y tenés miedo de Uy, si me resbalo o algo así Pero eso es en el momento Y de alguna manera uno lo tiene que disimular ¿Vos hablas de la premura? ¿Cómo estamos viendo? Estos son todos los momentos previos que me están haciendo ¿La simular? No, las dos dos eran el remuner Nada, todo, todo está así Y así me estuvieron hoy, todo el día Todo el día, rulo, rulo, rulo Y reportaje, reportaje, reportaje ¿Hay una presferencia al cine o lo mediático? ¿Qué te gusta más? No, desfiles Desfiles me encanta Sí, desfiles me encanta Pero a lo mediático le sacás jugo, ¿no? No, no, ¿por qué decís eso? No, digo, a toda mujer que desfile ahí en la tele Poder mostrarse, verse, ¿no? Sí, pero en verdad uno cuando, va, por lo menos en mi caso Cuando nos hacen esto es como que no sos muy consciente de todo Y a medida que lo vas viviendo vas tratando de ser lo más profesional que podés Entonces, nada Por eso cuando me veo días que me gustó, días que no me gustó Pero, nada, en el momento que van a pasar la trato de disfrutarlo Obviamente tengo mis días de que salgo, me siento cómodo desfileando Y otros días que tengo mal humor o no tengo ganitas Y bueno, pero es lo que uno elige Finalmente, lo último Como mujer que va, que sale a la calle ¿Qué es lo que mejor te queda? Hablamos como vestimenta de calle ¿Qué es lo que vos preferís para salir a, no sé, a un lugar común, a comer? No, yo soy más a... ¿Qué es lo que vas a hacer? Que así se lo ven con... Con la tapa Una tapa se retrita Y a veces... La otra tapa es lo que nos facilita Con algo La verdad es que es la muda Porque ha sido automated False ¡Espaiada! ¡Jumpa więcej! ¡Su vez sus hu signature! ¡No, es como le vas a hacer! O alla safety ¡Así! ¡No, llvi! ¡Así! ¡Espaias en una trama multimedia ijeje y Ardes ¡Gracias! 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 Son megas desfiles y son desfiles lindos y divertidos y bueno, la verdad que la disfruto, obviamente. Vimos la antesala, ¿cómo te preparás en el camarín antes? ¿Con expectativas, con nervios, con concentración? Con concentración, bueno, así que no programo mucho. Gracias.